¡Miotismón! ¡Será mejor que te rindas! Te equivocas si crees que con esos ataques me derrotarás. ¡A la espeluznante! ¡Oh, Hagi! Ese estorbo. Interfirió con mi golpe. ¡Wizard Moon! ¡Wizard Moon! ¡No te mueras, por favor! ¡Te necesitamos! ¡No te mueras! ¿Te encuentras bien, Gatomón? ¡Wizard Moon! Lo siento. ¿De qué hablas? Yo fui quien te involucró en esto. No importa. Si no te hubiera conocido, seguiría viviendo sin sentido. Me siento muy feliz por haberte conocido. ¡Wizard Moon! ¡Wizard Moon! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Wizard Moon! ¡No! 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 ¡No!